Las calles de Chueca se engalanan un año más y ya van 40 para celebrar el orgullo. Esta tarde con el pregón se da el pistoletazo de salida y comienzan cuatro días grandes de las fiestas del Orgullo Gay 2018 en Madrid, cuyo nombre oficial de esta edición es Mado 18. Muy buen ambiente, sí, esperemos que sí. Madrid se enorgullece de recibirlos a todos. El Orgullo se vive muy intensamente porque viene gente de todo el mundo. Somos de Canadá, de Montreal. Él ha venido desde Francia y tiene muy claro su plan para estos días. Voy a encontrar amigos de París, vamos a beber un poco y vamos a gastar muchas bromas en la calle con la gente. Desde Alemania también se vienen aquí a celebrar y reivindicar. Es que vienen muchos amigos a Madrid, es una fiesta que se celebra bastante a lo grande. Acogedor como nunca, el madrileño barrio de Chueca. Y te sientes a gusto. Y con ofertas para todos los gustos, conciertos, carreras de tacones y mucha, mucha fiesta.